¡Hola de nuevo, finitas y finitos! ¿Quieren ver a Fini jugando con un resorte por primera vez en la historia del canal? Pues este es este video. Hace rato había uno, pero ¿qué creen? Que no existía. ¡Se eliminó! A ver, este va a estar muy facero. Así que vamos a comprar el resorte. El resorte poderoso, que es el azul. ¿Pero qué creen? Que no me está funcionando el doble salto. ¿Por qué? No lo sé. ¡Saluditos para Unicornio! ¿Para quién? ¡Cati! ¡Saluditos para Katy! ¡Fernanda! ¡Para Fernanda! ¡Melanie! ¡Para Melanie! Eh... ¡Cari! ¡Para Cari! Unicornio soy feliz. Es otro unicornio. ¡Para unicornio soy feliz! ¡Astrana! ¡Familia unicornio! ¡Uh! ¡Para Strana! ¡Paola! ¡Para Paola! ¡Y Diana! ¡Saluditos para Tiana! ¡Miren! El resorte me deja saltar a... ¡No! ¡Feli! Para Robloxian y para Carla. Y osita 17. Ok, venga Fini, que sí se puede. ¡No! Yo también me caí en juez. ¡Ja, ja, ja! Yo no puedo parar de caer, pero lo intento, salto mucho. Luego lo checo y eso es triste. Pero me gusta... ¡Qué mala canción! Ah, eso. ¡Eh! ¡Venga Fini, que sí! A mí me parecía el chévere de la cama. Y aquí es donde se suelta la potencia. Yo siempre me vengo para acá. ¡Eso! ¡Uh! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡No! Todo por intentar saltar. Así fue la violencia. ¡No ha sentido! Esto a ver si me salió el doble salto. Si lo hubiera usado hace un segundo, no estaría en el suelo. Salto y luego ya le presiono cuando estoy arriba. Si lo hago así, no... Ah, bueno, así funcionó ahorita. Olviden todo lo que dije. Interesante, bueno... Como que se activó a lo mejor, no sé. Salió defectuoso el tesoro tanqueño. Parece que el tesoro anterior fue creado por... Por... Esponjoso. ¡Juega! No tenía garantía, Fini. Me diste la risa de mi vida. ¿Eso qué? No lo sé, fue muy gracioso. Eso, eso. Venga, Fini. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! No lo hizo el doble salto ahí. Tense todos porque ahí va esponjoso. Esponjoso, el esponjoso. ¡Ah! Sí se puede. Estaba a punto de decir que me dio comezón en la nariz, pero me estoy aguantando la comezón por ustedes. ¡No lo logré! ¡Uh! ¡Uf! Ya. ¡No! Eso, Lee. Eso, Lee, Fini. ¡Eh! ¡Sí! Ahora sí funcionó con el doble salto y no me caí. De maravilla. De maravilla. No, no creo llegar a este... ¡No! 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 ¡Qué esponjoso, esponjoso! ¡No! ¿Qué? ¡Saluditos para Javi! ¡Javi! ¡Te pidió saluditos! ¡Saluditos! 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 ¡No! ¡No! ¿Escuchaste mi grito? Sí, tu grito de olor. Vamos a denominarle el grito de olor esponjoso. ¡No! ¡No! ¡No hay grito más triste que el grito de olor esponjoso. ¡Casi no llego, Fini! Si escucha a alguien teniendo el grito de olor esponjoso, denle un abrazo. ¡No! ¡No creí que... ¡Sí me ha escrito un cuento! ¿Eh? ¡Sí me ha escrito un cuento! ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¿Les gustaría leer el cuento de Fini? ¿Les gustaría leer el cuento? ¡Saluditos! ¡Cari, qué guay que estás acá! ¿Ajá, qué decías en el día anterior? Yo decía que aunque estaba... Como que no era tan divertida en el otro, se van a enorgullecer. Que aunque no era divertida en el otro, siquiera chequeé a la cima. Ahora no chequeé a ninguna parte y está siendo más divertido, pero está siendo muy triste. ¡Estuvo esponjoso! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Ya fue esponjoso. ¡No! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Estoy a tope, Fini! ¡No! ¡A tope! ¡Ya me voy a lanzar! ¡Esponjoso y sus esponjosidades! ¿Te caíste? ¿Qué te pasa, esponjoso? ¡8 segundos! ¡8 segundos! ¡Ya! ¡Venga, otra vez, Fini! Esta vez vamos a hacer algo más épico. Vamos a comprar el resorte y por si fuera poco, baja gravedad. ¡Bárbaro! ¡Qué supremo! ¡No, hombre! ¡Venga! Tiene unos brincoces que pego esponjoso. Sí, pero como que da miedo porque luego me pierdo, mira. Mira, como que me acabo de caer. ¡Venga, Fini! ¡No! 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 Tienes razón. No es tan fácil como uno podría pensar. ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Venga, Fini! ¡No! ¡Está tan callada! ¡Alto está sufriendo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Eso! ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Ey! ¡Yujú! ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Tiene sus ventajas esto de volar, ¿eh? Bueno, sí. Pero también... No, ya fue esto. Mira, acabo de llegar hacia acá. ¡Sí! Ya fue esto, Fini. ¿Por qué? Te caíste. Hay un montón de laciles arriba. No, ¿cómo crees? Yo tenía la esperanza de llegar. No, pues no. Pues piérdela. Pues piérdela. Exactamente. ¿Por qué tan mal está? ¡No! ¡Esponjoso jamás llegará! ¡Esponjoso ha caído ya! ¡Esponjoso! Eso suena como una canción de Navidad. ¡Ha caído! ¡Espontrosos! Pero una de esas canciones tristes de... ¡Espontrosos! ¿Qué te pasa? Hoy estás muy chistosito. ¡Ándale! ¡Gracias por todo el apoyo, Finito! ¡Ay! No puede ser. Se agradece mucho. Eh, venga. Hemos vuelto acá, por lo menos. ¡Corre, Fini! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que te presionan! ¡Corre, Fini, juega! ¡Vamos a la vida! ¡Corre, Fini! ¡Y juega un poco! ¡Oye, voy a comprar tiempo extra! ¡Venga, venga! ¡No creo llegar, pero...! Pero venga, que alguien igual es sin ayuda, ¿no? Sí, igual y alguien sí llega. ¡Eh! ¡Venga! ¿Qué fachero está esto? ¿Qué nos sucede que no estamos llegando? Seguramente es porque no hemos comido. Tenemos un poco de hambre y claro, pues nos comemos las ganas de llegar. Esta vez vamos a comprar baja gravedad, invencibilidad y claro que sí, tiempo extra y el super, super resorte. ¡Ahora sí! ¡Venga! No hay de qué, no hay de qué, de nada, de nada. Con mucho gusto para la familia Finita. Yo ni así llegué. No me digas eso, esponjoso. Sí, me dio una caída, un trompón de mi vida. No, esponjoso, venga. Hasta me duele la nariz. ¡Wopas! ¡Wow! Esto es como máximo poderío, ¿eh? ¡Uh! Poderus máximo. ¡Uh, uh, uh! En ese no llegué, menos mal que... Menos mal que hay invencibilidad. ¡No! ¡No! Fini siendo Fini. Fini al canto. Fini al canto. Desde 1998. Ya no podremos verla más. Sí, podemos verla más. Fini ha caído. ¡No! ¡Me volví a caer! ¡Venga ya llegué! ¡Venga ya llegué! No, si llegas. Eso, venga Fini, que si llegas. ¡Venga ya llegué! Que si llegas. Esperemos y bailemos. Esperemos y bailemos. ¿Ya llegaste? Ya. Esperemos y bailemos. Vamos a esperar a todas las finitas y todos los finitos. ¡Ay, es este! ¡Venga! Es este que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve. ¡Venga, Fini, juega! ¡Venga, Fini, juega! Tú puedes dar los brincos. Oye, ¿y no puedes dar doble brinco? ¡Sí, mira! ¡Hombre, qué bueno, eh! ¡Me alegra mucho! ¡Eh! ¿Qué tal, eh? ¡Ah, sí, es cierto! Tienes que dar los lobos, ¿no? Algo así. ¡Sí! ¡Tremendo brinco pegas! ¡Ahí brinca! ¡Eso! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¿Viste qué cerca estuvo eso? ¡Sí, Fini! ¡Qué bárbara! Concentration, Fination. Y te diste tu cocazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos bailando! ¡Uh! ¡Venga a la bailación! ¡Wooopas! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Esto está bien pachero! ¡Casi puedo volar! ¡Uh! ¡A ver, venga! ¿Todos están bailando? ¡Vamos a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Todos juntos! ¡Vamos ya! ¡Vamos a tocar ese reloj más rápido de la historia! ¡Wow! ¡Y bueno, Finitas y Finitos! Pues este ha sido el video del día de hoy. Fue muy emocionante. Les mando muchos besitos y abracitos. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. En el que Fini no sabía usar el resorte al inicio. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!